Hoy iniciamos el sexto día de cuarentena en nuestra localidad de Ciudad Bolívar. Hemos emprendido más de 40 mil acciones para proteger la vida. Hemos entregado más de 8 mil ayudas humanitarias a esta localidad en los barrios de Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo, Las Brisas. Y hemos estado emprendiendo acciones de sensibilización a toda la ciudadanía con el fin de evitar que las personas salgan a la calle. Tenemos una zona de aislamiento de cuidado especial durante 14 días que se completan hasta el 26 de julio. Hemos realizado más de 800 pruebas de COVID con el fin de detectar casos positivos y prevenir que haya más contagios en nuestra localidad. También hemos controlado el funcionamiento del comercio. Recordemos que únicamente están habilitados para funcionar los establecimientos de comercio.